Un puñado de tierra, de tu profunda latitud, de tu nivel de soledad perenco, de tu frente alegre y acargada de soliosos germinados. Un puñado de tierra, con el cariño simple de tus alas y su desamparada dulzura de raíces. Un puñado de tierra, que lleve entre sus labios, la sonrisa y la sangre de tus muertos. Un puñado de tierra, para encender, para arribar a su encendido número, todo el frío que viene del tiempo de morir. Y algún resto de sombra, de tu lenta arboleda, para que me gustó de los párpados de suelo. ¡Gracias! ¡Gracias!